A ver, vamos a empezar con mi porra del 2022 ¿Crees que acabas el año soltera o con pareja? ¿Crees que Christian y Emy tienen futuro? Pues a ver, a mí es que tampoco me gusta ser mala ni me gusta meterme en la vida de los demás pero... En Ismael, Oscar, Christian, Manu y Roberto ¿Quién crees que va a ser el primero en casarse y en ser padre? ¿Crees que este año irás a la boda de Fanny, que es de Patri y Lester? Pues de Patri y Lester es que...